Bueno, vamos a abrir la puerta. ¡Hombre, qué tal! ¡Buen día! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa contigo, tía? La Tebabia se senta en llovial que en contas de comprarse el pronto es compra la Super Pop. Y abagada la revista del Super. El Tebabia está tan en forma que el cap de semana a primera hora va a ir a comprar churros. ¿Ves que en realidad es del tío Liveda Pásper que ve la empalmada? El único bastón que utilizan tus abuelos es el de las orejas. ¡Oh, cómo estoy cabrón! El único bastón que utilizan tus abuelos es el de las orejas. Pues si tienen cuerda para rato, que vengan sin duda alguna al nuevo casal Davi, Fuente Viejuna. En el casal Fuente Viejuna, los abuelos no son normales. En vez de hacérselo encima, vean por los portales. Nada de dominó, ni parchí, ni carta. Aquí estamos de after hasta las tantas. Sabemos que no es nada ético, pero a la mitad de pastillas no la receta ningún médico. Tienen ahí un dibujito, ¿no? Un barcito ahí en la pastillita. Nosotros cariñosamente le llamamos la generación Nini en versión maja, porque aquí nadie a su edad ya ni estudia ni trabaja, ¿no? Eso sí, a pesar de su vitalidad en Fuente Viejuna, nada de Manolo Escobar ni Carlos Gardel. Aquí se baila la música que lo peta. En vez de los enfermeros, aquí pincha Davi Guetta. Bueno, hasta hay una abueleta aquí tan rockero que lleva chupa de cuero y carajillo en el suero. Es una persona molmaca, ¿eh? Pero se había de recordar yo de... Abuelo, si bebe, no conduzca al Taka Taka. Y aprovecho para mandarle un besito y decirle que se mejore a doña Arminia Pernales, nuestra abuela rapera, que el otro día en el curso de breakdance se rompió la cadera. Y atención, últimas plazas para la próxima excursión. Como sabemos que irá Benidormes una paliza, este año nos vamos directo a Pacha Ibiza. Y es que somos tan chulos los de Fuente Viejuna que nosotros no vamos a una, sino a unas cuantas. Recuerda, para apuntarte al casal Fuente Viejuna, ahora es el momento. Si de algo te tienes que morir, que no sea de aburrimiento. Yo creo que los niños lo están demandando. Exacto, lo están demandando. Lo están demandando en canadetas. Están saltando dentro del coche, que están remontando las suspensións del coche. Lo están demandando en canadetas, pero después pues dirlo al patio y ganarse una expulsión, ¿no? Que no, pues de ser cortés. Venga, paraula de just. Venga, va. Naranja y mandarina, melindro de cosa fina.